Y arrancamos hoy con una grilla que va a tener sede principalmente aquí en el Centro de Arte. Bueno, estamos muy expectantes de todo lo que va a estar sucediendo en estos días que vienen. Hoy entonces los espectáculos son a partir de 8, 9 y 10 de la noche. Arroyito Dúo, Paola Bernal y Ana Cruza, 21 si no me equivoco. Y ya a partir entonces del jueves van a haber espectáculos en la Catedral, en Camping Musical, en Estación Araucanía, en La Baita y aquí, aquí en el Centro de Arte, miércoles, jueves, viernes y sábados, desde las 8 de la noche hasta las pasadas las 23 horas vamos a tener música. Es un festival que se va afianzando dentro de este tipo de festivales que hay muy pocos también en la Argentina, porque no es un tipo de festival que tenga un nicho en determinado tipo de repertorio, sino que está abierto a todo tipo de expresiones estéticas. Nosotros tenemos como tres líneas de trabajo, uno que tiene que ver con artistas que tienen un gran reconocimiento y están instalados, como es el caso, puedo hablar de Peniso, el caso de Moshka. Otros artistas que forman parte, que están muy instalados, nombro nuevamente a Ana Cruza o al cuarteto de Guillo Spel, por ejemplo, o Nano Stern y Fernando Cabrera, que no gozan de esa popularidad masiva que quizás tienen otros artistas y que el finval le da la oportunidad de poder, no sé si alcanzar masividad, porque este festival no es masivo, no sé si alguna vez lo será, pero sí es un lugar para conectarse con un lugar de la Patagonia muy importante como es Bariloche y con un festival que esté enclavado acá y que tiene estas características muy particulares. Y el tercer lugar, pero no menos importante, tiene que ver con los artistas que son de aquí locales que se insertan dentro de una grilla que también les permite vincularse con nombres, con artistas, con un recorrido y un renombre nacional o internacional. En nuestro website, en finba.com.ar, tienen toda la grilla, pueden conocer a los artistas, tienen links para escuchar su música también.